La buena noticia es que estoy vivo. La mala es que podría pasar el resto de mi vida escuchando a personas que no lo están. Y apoyándolos. Así es como descansan en paz y tú puedes descansar cuando se va. Dijiste que cambiaría con el tiempo, entonces las voces se irán. Lo que sé es posible, sí. ¿Algo que pueda hacer para acelerar el proceso? ¿Como golpearme la cabeza con un bate de béisbol? ¿O medicamentos? Mi madre trató de todo menos el bate de béisbol y créeme, esa no es la solución. Creo que no estás entendiendo esto como es. Entiende. Lo que tú tienes es un don. Sí, me lo dio alguien que debe odiarme. Y la he. Fiona, ya volviste. Dile cómo te puede ayudar. Quiero que sepa que yo no lo culpo. ¿Culparte de qué habla? Disculpen. Usted es Hila James. Y sus amigos. ¿Quién es usted? Detective Nelly. Se le solicita para interrogatorio por la muerte de... Fiona Ray. Cuéntame. ¿Tú lo iniciaste? No. Pero gracias por preguntar. Creo que hay que hablar sobre Fiona. Yo sé analizar mi cabeza. Gracias. Ya te dije que si ella no va a la luz, está aquí por alguna razón. Necesita que la apoyes en algo. ¿En serio? Sin mencionar lo que tú necesitas de ella. ¿Cómo qué? Si tú no iniciaste el incendio, solo ella puede demostrarlo. Ya. Vamos a fingir un minuto que todo esto no es una locura. Ni que tú lo crees. Yo tampoco. ¿Qué debo hacer? Tienes que decir toda la verdad. Toda. Primero, cuando nos veíamos en mi oficina, solo se sentaba ahí con los brazos cruzados y me observaba. Así que hice algo. Sabía que le gustaban los caballos, la llevé a las carreras y así quiso hablar. ¿Por qué la estabas viendo? Problemas de apego. La ayudaba a olvidar un novio llamado Ken, que la había estado volviendo loca desde la secundaria. ¿Y ese novio sabía que hablabas con ella? No lo creo. Se mudó a otra ciudad para poner distancia de por medio. Por eso estábamos en mi oficina tan tarde. Llamó y dijo que tenía que verme. Pero los oyeron discutiendo. ¿Qué pasó? Le dije que la referiría a uno de mis colegas. Dijo que solo quería verme. Le dije que eso no podía pasar. Y empezó a gritar. ¿Y luego qué? El humo empezó a entrar bajo la puerta. Recuerdo que era tan denso que sentí que mis pulmones ardían. Luego de eso, creo que morí. ¿Fiona? ¿Fiona? Por favor. Por favor Por favor Haz que pare ¿Qué quieres? Que haga que pare Ella Obligan a dejarnos en paz O la obligo yo Como te obligué a ti